Bienvenidos a En la Red. Para mí siempre es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. En la entrega de hoy les quiero recomendar una aplicación que será útil para aquellas personas que tienen alguna dificultad para ver con claridad los objetos que les rodean, la cual facilitará la vida de sus seres queridos. Se llama En Visión AI. Esta aplicación posee inteligencia artificial, la cual permite a quienes tienen discapacidad visual leer textos, identificar productos, describir escenas y reconocer las personas y ofrecer toda clase de información que se encuentra próximo al celular que tiene instalada esta aplicación. En Visión AI está disponible en los sistemas operativos de Android y de Apple, aclarando que al instalarla usted recibe una prueba de 14 días y luego que concluya este periodo, el costo mensual es de 3.91 dólares y luego si desea puede hacer un pago anual de 31 dólares que en pesos dominicanos su equivalente es de 1.550, cifra insignificante tomando en cuenta todo el beneficio que estará recibiendo. Pasando a otro tema de interés, algunos conductores de los que poseen los vehículos eléctricos de Tesla ya están recibiendo avisos para el mantenimiento de sus autos, pero lo más sorprendente de todo es que estos carros pueden identificar con antelación el momento preciso en que las piezas deben ser cambiadas e incluso hacer el pedido del repuesto a cambiar para cuando visite el taller pierda menos tiempo en el mantenimiento. Esto es posible gracias a su sistema de unidad de diagnóstico automático. Este sistema es capaz de realizar una evaluación en tiempo real del estado de las diferentes partes del vehículo y determina si es necesario cambiarlas. ¡Excelente! Amigos, hasta aquí el segmento de la red. No olviden seguirme en Instagram donde me encuentran como José Peguero y que pasen muy buenas noches.